Los navegadores no estarán disponibles desde el lanzamiento, pero sí que en 2013 está en nuestros planes comercializar este tipo de navegadores integrados bien de novenos. En un método alternativo sería navegadores portátiles o soportes para estar con su web digital con navegadores. La temperatura óptima para el funcionamiento de los motores con sistema Autostar and Stop está entre 85 y 90 grados. El tiempo que se trata de la temperatura de nuestra temperatura, incluso que se trata de vehículos, pero con serie de factores como la gilatización o la temperatura exterior, además el rango de utilización del sistema Autostar and Stop de temperatura exterior va desde los 3 grados hasta los 30 grados. Gracias a los fantásticos motores informados y TDCI que montan en todo por VMAX, me hacen completamente elegible para el plan PIDE del gobierno, que es ese plan destinado a renovar el parque automovilístico español. El lanzamiento del nuevo VMAX está a punto de producirse y eso significa que el encuentro digital llega a su fin. Espero haber aclarado todas vuestras dudas sobre este coche tan sorprendente. Los primeros VMAX están a punto de llegar a nuestro concesionario, por eso no quiero dejar pasar la oportunidad de invitaros a que acudáis a uno de ellos y veáis y probéis el nuevo Ford VMAX. Estoy seguro de que no os decepcionará. Para más información no dudéis en visitar la página web ford.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!